Cambiamos de tema y en este caso nos trasladamos a la ciudad de Roldán, más puntualmente al barrio Tierra de Sueños 2 y 3, porque se va a llevar adelante el Club de Lectura Feminista. Quienes integran la vecinal nos van a contar un poco de qué se trata esta actividad que van a estar llevando adelante en la Biblioteca Fontana Rosa. Primero, que estamos muy contentas de este nuevo encuentro que vamos a organizar. Bueno, surge desde que nos resuena hace rato encontrar algún lugar y alguna manera de juntarnos, de poder tener un espacio compartido entre todas para charlar y volver a vernos, a encontrarnos. Bueno, se da en el marco de la Biblioteca Roberto Fontana Rosa, acá en la vecinal, y bueno, con vecinas nos juntamos a charlar, a ver qué se podía hacer y sale esta actividad. Es un encuentro de lectura, ¿verdad? Contame de qué se va a tratar. Bueno, un encuentro de lectura, la idea es que cada una traiga algún texto o algún artículo que le parezca que está bueno compartir y charlarlo, debatirlo, ver qué va saliendo. Quienes quieran pueden participar, obviamente mujeres y también disidencias, están invitadas a participar y a inscribirse, a anotarse en un formulario que hemos difundido y que quienes quieran también lo pueden consultar a través de las redes de la vecinal. El evento será este viernes, 16 a las 19 horas en el bar Lisboa de acá de Tierra de Sueños 3. Los cupos son limitados, ¿verdad? Los cupos son limitados, por eso esta inscripción, bueno, por razones que ya conocemos, que por suerte nos están habilitando a poder encontrarnos presencialmente, pero siempre con los cuidados necesarios. Bien, en el caso de que haya más cantidad de inscriptas, ¿cómo piensan seguir adelante? ¿Va a quedar gente afuera? ¿Quedan listas de espera? ¿Se realiza otro encuentro? Bueno, de arranque la idea es seguir con los ciclos, ¿no? Que este no sea el único, sino que pueda dar para mucho más. Como decía Lu, por supuesto que ahora tenemos una inscripción por una cuestión de cuidados y quienes queden afuera, hasta ahora venimos bárbaros, pero si alguien queda afuera, por supuesto que será invitado al próximo, ¿no? Bien, el objetivo es generar disparadores con las mujeres y trabajar en los barrios. ¿Cuál sería el objetivo de encontrar? El objetivo es encontrarnos. En principio, de alguna manera las lecturas son una excusa, ¿no? Hay un interés en empezar a intercambiar estas lecturas que nos han interpelado, que nos han modificado, que nos han transformado, poder enredarnos en eso, pero también seguramente después charlaremos un montón y también veremos qué inquietudes tiene cada una, qué ganas de conformar o de construir juntas acá en este territorio tenemos y podemos, y bueno, y se verá. Lucila, perdón, ¿puede participar gente de otros barrios o solamente de Tierra de Sueños 2 y Tierra de Sueños 3? Puede participar gente de otros barrios y es la idea, es la idea empezar... Ya estamos entretejidas, pero bueno, vemos esta necesidad de encontrarnos físicamente y de también empezar a incluir a mujeres que han venido al barrio desde el año pasado o a Roldán, ¿no? Desde el año pasado y este año y no hemos tenido todavía oportunidad de encontrarnos. Bueno, conocerse es indispensable para progresar como comunidad, como vecina. Así es, así es. A conocernos, a charlar un rato y seguramente saldrán cosas buenísimas de ese encuentro. Bueno, repetimos entonces, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscripción? ¿Qué día y qué horario va a ser y el lugar? Bien, el encuentro va a ser este viernes 16 a las 19 horas en el bar Lisboa de Tierra de Sueños 3, Boulevard Tierra de Sueños y Gandhi, creo, si no me equivoco. Si no, lo buscan y inscribirse hay tiempo. A lo sumo lo que puede pasar es que ya que el cupo ya está completo y bueno, y reprogramaremos para otra.